Come ajo pero nunca cometas estos 8 errores. El ajo es mucho más que una simple especia. Este poderoso alimento, ampliamente estudiado por la ciencia, ofrece increíbles beneficios para la salud, pero solo si se consume de la forma correcta. Por eso, hoy vamos a revelarte los 8 principales errores que debes evitar al consumir ajo y te mostraremos la forma correcta de comerlo. El error número 6 te sorprenderá porque es algo que la mayoría de la gente hace todos los días sin darse cuenta. Error número 1, coser el ajo durante demasiado tiempo. El principal componente del ajo que es tan bueno para la salud, la alicina, es muy sensible al calor. Cuando el ajo se expone a altas temperaturas durante demasiado tiempo, esta sustancia y otras beneficiosas empiezan a desaparecer. Esto no solo disminuye los efectos positivos del ajo, sino que también puede alterar su sabor, haciéndolo amargo y menos agradable de comer. Para aprovechar al máximo las cualidades del ajo, lo mejor es añadirlo hacia el final de la cocción o utilizarlo en platos en los que esté ligeramente caliente, como en salteados rápidos o salsas. Los expertos recomiendan exponer el ajo al calor durante un máximo de 5 minutos a fuego lento, entre 60 y 70 grados celsius. Esta sencilla precaución te permitirá aprovechar al máximo los beneficios del ajo para la salud. Error número 2, consumir ajo con el estómago vacío. Consumir ajo con el estómago vacío es un hábito que muchas personas adoptan para mejorar su salud, pero es importante ser consciente de algunos efectos negativos que pueden surgir. En primer lugar, el ajo crudo es muy fuerte y puede irritar el estómago y los intestinos, sobre todo si padeces gastritis, úlceras o reflujo. Esto puede causar dolor, ardor y malestar. Además, el ajo en ayunas puede provocar náuseas e incluso vómitos, sobre todo si te excedes. Otro punto es que el ajo puede bajar la tensión arterial, lo que en general es bueno, pero en ayunas puede hacer que la tensión baje demasiado rápido, provocando mareos y desmayos. Por último, el ajo crudo puede dejar un aliento fuerte y un olor corporal desagradable del que puede ser difícil deshacerse. Error número 3, comer ajos enteros. El mayor problema de este hábito radica en que al comer ajo entero no se activa un compuesto esencial, la alicina. Esta sustancia es responsable de muchas de las propiedades más conocidas del ajo, como su capacidad para combatir infecciones, reducir la inflamación y actuar como un potente antioxidante. Sin embargo, este compuesto solo se forma cuando el ajo se corta, se tritura o se muele. Estos procesos físicos desencadenan una reacción química que libera alicina. Cuando el ajo se come entero, esta reacción no se produce de forma eficiente, lo que significa que acabas ingiriendo mucha menos alicina de la que podrías. Además, comer ajo entero hace que pase por el sistema digestivo sin descomponerse adecuadamente, impidiendo la correcta absorción de sus nutrientes y compuestos activos por parte del organismo. Error número 4, no tener en cuenta su interferencia con la medicación. Uno de los principales problemas se produce con fármacos anticoagulantes como la barfarina. El ajo puede ayudar a diluir la sangre y, si se consume en grandes cantidades o se combina con estos fármacos, puede aumentar el riesgo de hemorragias. En casos graves, esto puede provocar hemorragias internas que son peligrosas y requieren atención médica inmediata. Otro punto importante es la interacción del ajo con los medicamentos para la tensión arterial. El ajo ayuda a bajar la tensión, pero si ya estás tomando medicación para ello, la combinación puede hacer que la tensión baje demasiado, provocando síntomas como mareos y debilidad. Por lo tanto, es fundamental que hables con tu médico antes de añadir ajo a tu dieta, sobre todo si estás tomando medicación. Error número 5, utilizar ajo en conserva. Aunque es práctico y conveniente, el ajo en conserva se remoja en vinagre o salmuera, lo que puede disminuir la cantidad de alicina, reduciendo así sus posibles beneficios para el organismo. Otro problema es la excesiva cantidad de sal que suele utilizarse para conservar este tipo de ajo. Esto puede causar problemas de salud como hipertensión, cardiopatías y retención de líquidos, sobre todo en personas que ya tienen problemas cardiovasculares. Para prolongar su vida útil, el ajo en conserva también suele llevar conservantes químicos que pueden provocar reacciones alérgicas o problemas estomacales, sobre todo si se consume en grandes cantidades o durante mucho tiempo. Por lo tanto, siempre es mejor optar por el ajo fresco, que no solo maximiza los beneficios para la salud, sino que también es mucho más seguro para el organismo. Error número 6, no lavar el ajo antes de usarlo. El ajo, como cualquier otro alimento, puede estar contaminado con suciedad, pesticidas o incluso microorganismos nocivos como bacterias y hongos que pueden estar presentes en la piel. Si el ajo no se lava antes de usarlo, estos contaminantes pueden transferirse a los utensilios de cocina, las manos y otros alimentos, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada y de enfermedades de transmisión alimentaria. Además, los residuos de pesticidas pueden permanecer en la superficie del ajo, sobre todo si no es orgánico y está a sustancias químicas cuando se ingieren con regularidad. Pueden contribuir a problemas de salud a largo plazo, como trastornos hormonales y un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, lavar el ajo con agua corriente antes de usarlo es una medida sencilla e importante para garantizar que está libre de contaminantes y es seguro para el consumo. Error número 7. Almacenamiento inadecuado. Si el ajo se almacena en lugares húmedos o mal ventilados, puede desarrollarse moho y otros gérmenes. Esto puede hacer que el ajo sea peligroso para el consumo, ya que estos microorganismos pueden causar enfermedades graves. Si se almacena en lugares cálidos y húmedos, los compuestos beneficiosos del ajo, como la alicina, pueden perderse rápidamente. Para mantener el ajo seguro y nutritivo, guárdalo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, evitando la humedad y el calor. Error número 8. Comprar ajo ya pelado. Además de tener una menor concentración de alicina que el ajo fresco, el ajo ya pelado suele manipularse y almacenarse durante más tiempo, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación por bacterias y hongos. Incluso con cuidados higiénicos, la posibilidad de exposición a contaminantes aumenta, sobre todo si el ajo no se almacena correctamente. Además, el ajo pelado pierde su sabor más rápidamente que el ajo entero. Esto puede dar como resultado un ajo con una textura menos firme y un sabor más débil, lo que también puede afectar a sus beneficios nutricionales. Ahora que ya conocemos los principales errores que hay que evitar al comer ajo, entendamos de una vez por todas la forma correcta de consumirlo y la cantidad diaria recomendada. Consumir de uno a dos dientes de ajo al día es suficiente para aprovechar sus beneficios potenciales sin arriesgarte a sufrir efectos secundarios no deseados, como molestias gastrointestinales. Esta cantidad permite una ingesta adecuada de sus compuestos activos, como la alicina. Cuando se consume picado o machacado, el ajo maximiza la formación de alicina, proporcionando el mayor impacto positivo. Deja reposar el ajo picado o machacado unos 10 minutos antes de consumirlo para aumentar la eficacia de la alicina. Si lo incluyes en platos cocinados, añade el ajo hacia el final del tiempo de cocción durante un máximo de 5 minutos para preservar sus compuestos beneficiosos. A continuación, te presentamos una lista de los 10 principales beneficios del ajo para nuestra salud. Beneficio 1. Fortalece el sistema inmunitario. El ajo ayuda a mantener fuerte el sistema inmunitario. Contiene compuestos que pueden mejorar la capacidad del organismo para combatir enfermedades e infecciones, ayudando a prevenir resfriados y gripes. Beneficio 2. reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. El ajo puede ser beneficioso para el corazón. Ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol malo, dos factores que pueden contribuir a los problemas cardíacos. Además, puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, haciendo que el corazón esté más sano y aliviando su carga de trabajo. Beneficio 3. Acción antioxidante. El ajo tiene antioxidantes, que son sustancias que combaten el daño causado por los radicales libres en el organismo. Esto ayuda a proteger las células y a reducir el riesgo de enfermedades, incluidos algunos tipos de cáncer. Beneficio 4. Mejora la digestión. El ajo puede facilitar la digestión y favorecer un entorno saludable en el tracto digestivo. Tiene propiedades antibacterianas que pueden combatir las bacterias malas en el estómago y los intestinos, ayudando a mantener la digestión en buena forma. Beneficio 5. Ayuda a reducir la inflamación. El ajo tiene efectos antiinflamatorios, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación en varias partes del cuerpo. Esto puede ser útil para las personas con enfermedades como la artritis, que causan dolor e hinchazón en las articulaciones. Beneficio 6. Control del azúcar en sangre. Algunos estudios demuestran que el ajo puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta especialmente útil para las personas diabéticas. Puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a mantener el azúcar en sangre en niveles saludables. Beneficio 7. Ayuda a desintoxicar el cuerpo. El ajo puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, ayudando al hígado a mejorar en la eliminación de sustancias nocivas. Esto puede contribuir a una mejor salud general y más energía. Beneficio 8. Mejora la salud de la piel. El ajo tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes que pueden beneficiar a la piel. Puede ayudar a combatir las infecciones cutáneas y mejorar el aspecto de la piel, haciéndola más sana y vibrante. Beneficio 9. Acción antimicrobiana. El ajo tiene la capacidad de combatir microorganismos como bacterias y hongos que pueden causar enfermedades. Esto significa que puede ayudar a prevenir infecciones y mantener el cuerpo libre de gérmenes nocivos. Beneficio 10. Favorece la salud respiratoria. El ajo puede ayudar a aliviar los síntomas de los problemas respiratorios, como la tos y la congestión, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Esperamos que esta información te sea útil para aprovechar al máximo los beneficios del ajo en tu dieta diaria. Como especialistas en nutrición y salud estamos disponibles para atenderte en cualquier parte del mundo. Si tienes dudas sobre cómo incorporar el ajo en tu alimentación o necesitas asesoramiento personalizado, especialmente si estás tomando medicamentos o tienes condiciones de salud preexistentes, no dudes en separar una cita con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte a optimizar tu dieta y mejorar tu salud de manera segura y efectiva.